Música Ya hace un tiempo que se está trabajando en ello son cuatro playones los que se adjudicaron y ya están trabajando en dos se empezó por el playón del barrio La Loma que está muy avanzado, ya está prácticamente toda la parte del hormigón tirado y se está trabajando en la nivelación del suelo del playón que va a ir construido en el puerto Reconquista Muy contento porque en realidad son obras que son muy importantes para estos barrios donde fueron definidas primero por la ausencia de estos espacios para el deporte, la recreación y sobre todo pensado también que van a ser de apoyo a los establecimientos educativos de esa zona que hoy no cuentan con esta infraestructura así que muy contentos con ello, ojalá que el tiempo acompañe para que se pueda seguir trabajando con este ritmo son obras bastante rápidas nosotros estamos en este momento definiendo qué obra complementaria le vamos a solicitar a la empresa porque recordemos que la empresa cotizó 100.000 pesos menos por debajo del dinero que contamos o del presupuesto oficial entonces no es que ese dinero hay que devolverlo a la Nación sino que la Nación le va a pedir a la empresa que haga determinadas obras complementarias de manera tal de ocupar ese dinero en la misma obra que estaba prevista o sea en el mismo playón propiamente dicho así que estamos en esa instancia mientras tanto la empresa va trabajando así que muy contento por ello ¿Qué plazo de obra tiene esto Emilio? Bueno, son cuatro meses nosotros creemos que se puede realizar perfectamente estamos ahí en realidad siempre jugando contra estos pronósticos que se vienen anunciando de las emergencias hídricas, de la tormenta del niño que indudablemente nos pueden alterar todo el programa así que cada cosa que se puede hacer en cada día que no llueve para nosotros es muy importante digamos, ¿no?